que está en el sur de nuestro país, sin duda que con algo espectacular, Claudito, adelante. ¡Ídolo! Chicos, chicos, por favor no me molesten que estamos aquí navegando y acabo de escuchar la voz de mi amigo Gino, no lo puedo creer. Gino, has vuelto. He vuelto. ¿Eres tú? Sí, soy yo. El que está ahí, por favor, conférmemelo. Sí, soy yo. Tienes una cara distinta, amigo. Tienes un rictus distinto. El hombre que yo amo nuevamente está en el estudio. Tienes un brillo, un charm distinto. Cancún te hizo maravilloso. Tenochtitlán, las pirámides, te hizo increíble, amigo. Bienvenido nuevamente a tu querido Matinal, que tanto te extrañamos, querido amigo. Me fui una semana, ¿no? Sí, te extrañamos, Calita. ¿Sí? Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Tu cariño es inconmensurable. Más encima te fui a ver al canal y no te encontré. Yo fui al canal, fui para allá, vi tu camarín, vi tus calzoncillos, tus slips, tus corbatas, vi todo y no te encontré. Te busqué, te busqué por todos lados. Encontré los batidos de, esos, los batidos que haces de proteína para verte más cosas y tampoco te encontré. Pero lo importante es que ya estás acá, amigo, y te brillan los ojos. Sí, estoy contento. Se nota que lo pasaste muy bien y eso me encanta. Ya. Miren dónde estamos. Eso, partamos. Saluden chiquillos acá a todos. Miren. Mira. Qué hermoso. Qué hermosa región de Los Ríos. Mira, toda la gente esperamos. Esta hermosa imagen a través de nuestro querido Andrés Quezada, que nos está mostrando las imágenes de una de las regiones, bueno, que estos sectores afortunadamente no han tenido incendios forestales, han tenido los hábitos del viajero muy claros. Y eso es súper importante, poder comunicárselo a toda la gente que nos está viendo. Además, han ayudado muchísimo a estos niños, estos jóvenes y jóvenes y adolescentes que están aquí. ¿Cómo están, amigo usted? ¿Cómo y usted? Bien. Oiga, y usted es scout. ¿A qué vino a la región de Los Ríos, a Panguipulli? A el lago que está muy sucio. ¿Sí? ¿Y usted solo habló con el alcalde antes, que andaba diciendo que está sucio el lago? Ah, no llegaron a mi ser. Cuidado, que casi me pincha el ojo con la... ¡Fa! Cuidado, tenga cuidado. Oiga, y la mamá, ¿por qué no le manda saludos a la mamá? Buenas, mamá, ¿estás mucho? Ay, yo no trabajé con la mamá. Sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Quién está saludando a la cámara acá? ¿Quién está? Hola, amiga, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Súper bien. Qué bueno, querida. ¿Lo ha pasado bien? Uy, lo ha pasado increíble. Hemos visitado muchos lugares. Nos vemos maravillados con los paisajes, con los lagos. De verdad, hermoso. Oye, ¿puedes llamar a la mamá? ¿Puedes llamar a la mamá para saber cómo está la mamá? Sí, claro, me iba a llamar. Ya, le llamamos a la mamá. Oiga, ¿por acá cómo están, chiquillas? Bien. Ay, qué contenta, qué rico. ¿Cómo la han pasado? Bien, sí. ¿Cómo se llama? Estamos, chiquillos, nosotros en vivo y en directo para que las mamás lo vean en la casa. ¿Cómo se llama? Estamos en vivo. Lorenza. Lorenza, ¿cuántos años tiene? 11. Mire, y ellos vienen a Misiones. ¿De dónde son ustedes? De Santiago. Mire, de Santiago vienen para acá y vienen a ayudar a la limpieza de los lagos. Así que atento a todos esos niños que no están haciendo nada y están aburridos. Métanse a Scout. ¿Y vos ten? Sí. ¿Ahora? ¿Y les gustó el reggaetón? ¿La cáscara? ¿Y la bailita? ¿Qué te gusta? ¿Quiénes la alohina? Sí, bueno. Escucha de todo. ¿Y a usted qué le quiere mandar saludo? A mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Catalina. Oigan, miren, este es una embarcación que se llama La Mamá está al aire. Pero por favor, hemos trabajado años en esta producción y todavía no hace nada. No puede ser. No se tapen las caras que estamos en la tele. Dios mío. Que nos sigan en Instagram, Rebumagüida, está toda la información del grupo, síganos en Instagram. Miren, esta embarcación La Vikinga, acompáñenme por acá. Tenemos al capitán, chiquillos, ustedes son un emprendimiento también. Ahí sí nos pueden ayudar con el GC, por favor, chiquillos. Oye, ¿cuánto cuesta navegar acá? ¿Cuánto es el tiempo de navegación? Buenos días, primero que todo, mi nombre es Andrés de Turismo Puelche, Sabina Vikinga, se llama esta embarcación, ¿verdad? Nosotros hacemos navegaciones relatadas en el lago Panguipulli. El bote es vikingo, pero el cuento es local. Bueno. Muy bien, formamos a nuestros pasajeros de los Siete Lagos, la historia y de la baby fauna que vemos, por favor. Ahora a la derecha nosotros estamos viendo la isla Curihuen, que es el viaje frecuente que hacemos a la isla. Damos la vuelta por estos 40 hectáreas de selva valdiviana, ¿verdad? Y le vamos explicando a la gente lo que estamos haciendo dentro del lago. Maravilloso. ¿Cuánto cuesta el recorrido? Cinco luquitas los adultos, 4.000 adultos mayores y 4.000 los niños, 2 a 12 años, ¿verdad? Adultos mayores sobre los 60. Desde las 10 de la mañana estamos cada una hora viniendo a la isla Curihuen, que es el bosquecito que está parado. Qué rico, amigos. Oigan, ¿dónde los pueden seguir entonces? Sabina Vikinga en Instagram o en el muelle de Panguipulli tenemos nuestra caseta de recepción para atender a los pasajeros como corresponde. Oigan, querida, la mané que es sureña, mi editora, que estáis escuchándome. Mira estos paisajes maravillosos, mané, querida, te los regalamos a ti. Yo sé que me dicen esto, mané, pero son parecidos. Pero precioso, 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 estos paisajes, imagínate. Querido, acá encontramos, y además nos encontramos navegando con el alcalde. Venga para acá, alcalde, que además anda pasando los chanchos. Oye, Gino, escuché tu risa por fin, amigo. Ay, me acaba de pegar un cabeza. Eso. Eres la vikinga. Oye, Patero, entrevista a los alcaldes, le habla a los jencios. Que dice este amigo de todo, lo que le conviene. Mira, venga para acá, es que... Eso no se va a pegar. Oiga, la invitación para la gente que venga a pasarlo bien, me dice que soy patero del estudio. No soy patero, alcalde. Un poquito patero. Sí, sí, sí. Saluda Yamila, saluda Gino, un saludo desde acá de Panguipulli. ¿Cómo tal, galde? Gracias por estar acá, te robamos para hoy día en la noche en el escenario. Ya tenemos un espectáculo, un verano interesante en Panguipulli. Tiene invitaciones abiertas a todo el público de nuestro país a que nos visite. Somos una comuna, una de las más grandes de Chile, muchos atractivos naturales, culturales. Y no puedo, Claudio, no enviarle y aprovechando estas ondas, esta emisión de TVN, mandarle un saludo fraterno, cordial, un abrazo apretado a todos mis colegas alcaldes y alcaldesas que lo han estado pasando mal por un incendio. Y a todas las, los bomberos que también se han sacado la mugre, bomberos de Panguipulli también han concurrido. Y por supuesto, eso no puedo dejar de mencionarlo. Nosotros estamos pasando nuestro verano 2023. Tenemos muchos espectáculos, muchos shows. La sustentabilidad es importante para nosotros. Tú viste que hay niños acá que viajan de Santiago, nos ayudan a cuidar los entornos maravillosos. Y la invitación está abierta, no solamente para el verano. Hoy día tenemos un espectáculo importante acá, con un escenario sobre el lago Panguipulli. Me preguntan del estudio, ¿por qué dice que usted me robaron? Porque hoy día, en el espectáculo de hoy, va a haber un grupo local, va a estar también Sergio Utrecht, de corte nacional e internacional, Santa Fe. Y tiene que ver, Claudio, ahí. Mañana tenemos también un grupo local. Nosotros privilegiamos mucho el tema local de nuestros artistas. También va a estar Fusión Humor y Sierra Amar Azul. ¿Y por qué te robamos? Porque la animación, el espectáculo, todo lo que significa la buena onda, todo lo que significa el darle glamour. Glamour. El espectáculo lo va a hacer Claudio. ¡No! ¡Qué grande! ¿Por qué hacemos en la comuna? Tenemos cerca de 10 espectáculos en los distintos lugares. Yo me imaginaba, Eduardo. Cuéntala, Madri. No me iba a llevar a mí, se quedó con mi presupuesto. No solamente en verano, también hay que venir en otoño y en invierno. Dice que la Yami, dice que si por favor el otro año tal vez haces buena cosita. Ah, bueno. No, conté la verdad. Dice que fue por presupuesto que no pudimos traer a Yami. No lo sé, no lo sé. No lo sé. ¡Gracias, si son locos, chicos, si son locos! Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Oye, aquí estamos despidiendo y nos vamos a estar un ratito más conociendo más de Panquipulli, que está maravilloso. Miren, por favor, este paisaje. Nos despedimos y, por supuesto, nosotros. Yo voy a decir buenos días a todos ustedes en el final de Chile, ¿ya? Ya. Nos vemos desde acá, mira, Andrés. Nos vamos desde el... ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días de Chile! ¡Eso! Nos vemos en un ratito, chiquillos. Sigan bien en el estudio. Besos. ¿Tú que llamó la mamá de la viva ahí? No, pero no, beso, Claudio. ¡Qué hermoso que es Panquipulli!